Mirad, señores, ¿qué es esto? A ver si alguien me puede decir el nombre de la planta, ¿eh? Son moras. Están muy feas porque, claro, no las riega nadie. Pero no son moras de zarza. ¿Veis que no son zarza? ¿Cómo se llaman? Me dice alguien que me lo puede decir, tío. Frankuesa... Por supuesto, ya subió el vídeo, después cuando lo suba... Ya, por eso, si alguien me lo puede decir cuando lo suba, claro. Pero, claro, están como embebidas, ¿no? Están un poquito pasadas. Aparte que, claro, no regala nadie, no es tan gorda, no es tan... Pero vamos, estos son cometibles, que no nos vamos a comer. Porque... Porque de que nos equivoquemos. Tiene más hueso que carne. ¿Veis? Tiene más hueso que carne. Pues esta pobre, pasando... ¿Veis que va a ser al revés? Pasando aquí, mira, cada semillita de esta. Podríamos sembrar una. Nene, estas son como las que tiene el tito Avedri. Que no las comemos. Porque está... ¿Viste la carga que tiene, no? Cuidado con la araña, nene. ¿Qué? ¿Dónde? No la vi. No, no la veo. Ahora la verás. ¡Ah! El pide el manco. Tiene un cojones de aluminarla. Y yo no se ve en la pantalla. Pues mira que es grande. Cuidado, no me la rompas, que la quiero que no va. No, no, si yo la veo. No se ve, tío. Y yo, mira por atrás, parece... Yo no la veo, nene. Te la duro. No la veo, no ve. Tío, que no soy capaz de cogerla de la cámara. Alumbra. Sí, la estoy alumbrando, tío. Aumentala. Está aumentado. Que no tengo cojones de cogerla, ¿no? Es que usted está grabando. Se está moviendo. ¿Se ve allá? Ni moviendo se debe, tú. Es que es blanca y se camufla, tú. Te acende por curso. Ya se fue. Que yo, a lo que pasa, que también le da el sol a la pantalla y no veo nada. Claro, y luego que... Esa es la carga que tiene, ¿eh? Si la viene enregada esta, tiene un viaje de kilos de morita de esta. Que no son mora, tío. Son otra cosa. Fruto rojo, no sé cómo la llaman. Frangüesa. Frangüesa no. Frangüesa que es como la fresa. A ver, no me acuerdo. A ver si alguien me lo dice. Que estoy especito. Me he levantado especito. ¿Qué hace calorcito? ¿Qué hace calor? Vamos a dejar las serpientas ahí. Le da motillo. Aquí, algunas serpientas habrá, ¿no? Claro que hay. A la que le gusta a ella el hormigón caliente, cuando le darzó, a la que le encanta a ella. Coge el agua. Venga, cógete el aguita, anda. Sácala de ahí. Tengo esto aumentado todavía. Cañete. A ver si consigo. ¿Hace una cosa más rara el móvil? Se pone oscuro. Le tienes que tirar de la cuerda. A otra cuerda. Ahí, tírale. Ahí. Cógete los donos. Sí, ahora me los congo. Voy a tomar la primera. Vente de ahí. Tobías, ayer Tobías le entró diarrea por la noche. Ahora, de comer a él mismo. Porquería, ¿no? Que es caníbal. Hizo un acto de canibalismo el guarro. Cuando se escucha, está más parrisa. Señores, hemos escuchado un movimiento extraño. Vamos a ver si la borrega están cruzando para acá. Mira, las chivalas estoy viendo desde allí. Por ahora no. Por ahora no se están cruzando. Ah, la higuera es esta. Me voy a hacer... No, quedate ahí. Me voy a hacer más que nada más. A ver si la... Si están subiendo aquí a esta higuera. No. Por ahora no. Saltan ahí muy tranquilitas. Te tiras cuatro pedos. Ten cuidado y no te caigas cañín. La paita te llama Caca. Y yo ira. Hostia, la paita. Paita Páez que viene de la guerra. Yo, es que no puedo abrir. Espérate, yo te hago el muero, ¿eh? Me hace así. ¿Para que le deis un... Así. Ah. No, eso no. Mira qué guarro, ¿eh? Con ocho leche. ¿Dos lonchas de amo leche, ¿eh? ¿Qué? Eso... No se come. He dicho no. Es que es guarrete. Así como está el mismo. Y mira que le damos jamón pienso todos los días. No se le va a acabar. Vamos a hacer lo que nos dio el hombre Miguel. Que es un hombre que tiene novedad también para todos. Vamos a hacer eso. El collar es trigo ese. No lo calambre y se le acaba el rollo. Pero si te lo dice, puedo comentar de todo el mundo. No. Oye, no, pero una persona te lo dije ayer. Sí, en el directo, Miguel. Ah. Hombre de las Ovejas, Miguel Cano. Hola, Tobías. Es usted muy guapo, ¿lo sabes? Eh, mira, te ha respondido. Te ha dicho hola, todavía ya he hecho. Sí. ¿Tú vas a comer los doletes? La borriquina está muy tranquila, ¿eh? Y yo lavé la moto el otro día. Pues ya tiene otra vez la rueda llena de barro. Claro, porque pasamos todos los días por el charco, tío. Bueno, mientras sea la rueda, no pasa nada. Cuando pasa un par de días le pegamos otro manguerazo. Yo quiero ir para bañar, mamá. Claro, eso lo sé yo. Le encanta ir al lavadero cuando lavo la moto. A lavarse en el lavadero, señores. No me pega la presión. No, no, no. Le enchufo la goma desde lejos y lo pongo chorreando. Y ir corriendo por allí yo con la goma esta. Cualquier día no me echan del lavadero. Mira, no vengáis más porque esto no es para bañar de uno. No van a dedicar cualquier día. No. Cuando más le gusta ir a mediodía, con la calor ahí. Sí, porque ahí, claro, te deja frijito. Primero le doy al detergente, agua caliente, le doy a la moto. Y después le doy agua fría. Y luego cuando le ponen el agua. Cañín corriendo por allí y yo detrás de con la manguera. Bueno, detrás te quedan en mi mochito. Hombre, claro, porque la manguera. No me puedo llevar la manguera corriendo por ahí, ¿sabes? Hasta que llegue al lado mía y me hago el tonto. Me lío a darle a la moto. Y cuando va pasando, la... La que le va a liar es un minuto. No. No. No.